Prepárense para adentrarse en un mundo fascinante donde la creatividad y la tecnología se unen para dar vida a productos increíbles. En este vídeo exploraremos las últimas tendencias en el ámbito tecnológico. Suscríbete y dale a like para más vídeos como éste. Presentamos el altavoz Bluetooth portátil Transmart Nimo, el compañero perfecto para los amantes de la música en cualquier momento y lugar. Este mini altavoz combina un diseño súper compacto con una artesanía en metal que no sólo luce elegante sino que también garantiza durabilidad. Con un peso ultraligero y dimensiones que caben perfectamente en tu bolsillo, llevar tu música contigo nunca ha sido tan fácil. Pero no te dejes engañar por su tamaño, el Nimo cuenta con un potente controlador de 5 vatios que emite un sonido nítido y envolvente. Con hasta 12 horas de reproducción continua a un volumen medio, podrás disfrutar de tus playlist favoritas sin interrupciones, ya sea en casa, de viaje o mientras te duchas. Potencia tu productividad al máximo con el extensor de pantalla para portátil ROG. Si alguna vez has sentido que tu pantalla es demasiado pequeña para todas tus tareas, este innovador monitor portátil de 14 pulgadas Full HD 1080 es la solución perfecta. Diseñado para llevar tu trabajo y entretenimiento a otro nivel, este accesorio de triple pantalla te permite multiplicar tu capacidad de trabajo hasta en un 300%. Imagina poder realizar videoconferencias, trabajar en proyectos simultáneamente, disfrutar de tus series favoritas y hasta jugar todo en pantallas adicionales, todo al mismo tiempo. Este innovador teléfono móvil plegable es la perfecta fusión de elegancia y tecnología avanzada. Con su diseño compacto, que se asemeja a un estuche de maquillaje, el Mix Flip se pliega a la mitad, convirtiéndose en el compañero ideal que acompaña tu ritmo de vida dinámico. La portabilidad es solo el comienzo. Su ingeniosa pantalla exterior te permite visualizar notificaciones, responder mensajes y capturar selfies, todo sin abrir el dispositivo, haciendo que cada interacción sea más fluida y sencilla. La experiencia fotográfica alcanza nuevas alturas gracias a su cámara principal, desarrollada en colaboración con la Ike, que te ofrece imágenes de calidad excepcional. Además, utiliza la pantalla exterior como visor para selfies, abriendo un mundo de posibilidades creativas. Equipado con el revolucionario procesador N95 de 12ª generación, que alcanza velocidades de hasta 3.4 GHz, este pequeño gigante ofrece un rendimiento superior al 30% en comparación con su predecesor. Imagina realizar múltiples tareas sin esfuerzo, gracias a sus 8 GB de memoria RAM y un disco duro de 256 GB con opciones para ampliar la capacidad hasta 2 TV. Con gráficos UHD y una resolución impresionante de 4.096 x 2.160 a 60 Hz, puedes transformar cualquier espacio en un cine en casa o usarlo para ediciones creativas de fotos y vídeos. Su conectividad HDMI dual te permite conectar dos pantallas al mismo tiempo, maximizando tu productividad en cada proyecto. Además, la Camrya K1 Plus está diseñada pensando en la comodidad con puertos USB 2.0 y 3.0, gigabit Ethernet y Wi-Fi de doble banda que aseguran una conexión rápida y estable. Su tecnología Bluetooth permite conectar dispositivos adicionales sin complicaciones. Descubre el futuro en tu muñeca con el CMF Watch Pro 2, el SmartWatch que redefine la manera en que conectas con tu salud y tu vida diaria. Diseñado tanto para hombres como para mujeres, este elegante dispositivo no solo es un rastreador de actividad física, es tu compañero ideal en la búsqueda de un estilo de vida activo y saludable. Con monitoreo continuo de frecuencia cardíaca y niveles, podrás llevar un control preciso de tu salud las 24 horas del día. La tecnología de reducción de ruido de IA integrada en las llamadas Bluetooth asegura que puedas mantener conversaciones nítidas y sin interrupciones, mientras que el micrófono y altavoz de alta calidad hacen que cada llamado sea un placer. Olvídate de revolver tu bolso para buscar tu teléfono. Agrega hasta 30 contactos y maneja tus llamadas directamente desde tu muñeca. Descubre el futuro del audio con los auriculares inalámbricos Gravastar Sirius P5, donde la tecnología de última generación se fusiona con un diseño futurista que impresionará. Estos auriculares intraauditivos Bluetooth destacan con sonido estéreo de alta definición, gracias a sus potentes controladores dinámicos de 12 milímetros disfruta de un rendimiento de audio excepcional que proporciona graves profundos y nítidos, ideal para tus playlist o para un maratón de juegos. Con una asombrosa duración de reproducción de hasta 40 horas y 4 luces RGB personalizables, los Sirius P5 no solo te ofrecen calidad de sonido, sino también estilo. Su diseño elegante, fabricado en aleación de zinc, se complementa con un collar que añade un toque único a tu look. Adiós al aburrido almacenamiento. Descubre el teclado mecánico plegable RK Royal, un avance revolucionario en la tecnología de escritura que combina lo mejor del diseño futurista y la eficiencia. Este teclado mecánico de perfil bajo, con un asombroso 60% de disposición, es el primer modelo en el mundo que integra la funcionalidad Bluetooth con interruptores mecánicos, llevándote a un nuevo nivel de comodidad y estilo. Construido con un elegante y resistente cuerpo de aluminio, el F68 no solo es ligero y portátil, sino que también garantiza estabilidad y durabilidad. Su diseño plegable proporciona la flexibilidad ideal para quienes están siempre en movimiento. Además, cuenta con un práctico soporte integrado que se ajusta perfectamente para ofrecer el ángulo ideal al usar tu iPad, tablet o teléfono. Este innovador dispositivo cuenta con una impresionante potencia de carga de 240 vatios, garantizando que tus dispositivos siempre estén listos para funcionar, incluso los más exigentes. Su chip de marker integrado y el estándar USB 3.1 permiten una carga rápida eficiente, mientras que la compatibilidad con versiones anteriores asegura que no te quedes atrás sin importar qué dispositivos utilices. La experiencia visual también ha sido llevada al siguiente nivel. La pantalla LED integrada no solo muestra la potencia, la corriente y el voltaje en tiempo real, sino que te brinda una visión clara y emocionante del estado de carga de tus dispositivos. Además, olvidar la carga lenta es cosa del pasado. Descubre el cargador Anker Prime, la estación de carga que redefine la manera en que energizas tus dispositivos. Con una potencia asombrosa de 250 vatios, este cargador cuenta con 6 puertos ultra rápidos, 4 USB-C y 2 USB-A, lo que te permite cargar múltiples dispositivos simultáneamente sin comprometer la velocidad. ¿Tienes prisa? Carga tu MacBook Pro de 16 pulgadas hasta un 50% en solo 25 minutos utilizando su puerto USB-C de 140 vatios y vuelve a ponerte en marcha. La revolución no termina ahí. Su pantalla LCD de 2,26 pulgadas te ofrece una visualización clara y en tiempo real del estado y la velocidad de carga para que siempre estés al tanto de tu energía. Además, el dial de control inteligente te permite ajustar la salida de energía al instante, garantizando que cada gadget reciba la carga que más necesita para funcionar al máximo. Bienvenido al futuro de la funcionalidad y la practicidad. Los guantes con linterna LED Parigo son la solución perfecta para quienes buscan combinar comodidad y tecnología en su día a día. Imagina poder realizar cualquier tarea en lugares oscuros y angostos, manteniendo ambas manos libres mientras disfrutas de una luz brillante que ilumina exactamente donde lo necesitas. AKP 815 es el aliado perfecto para llevar tu experiencia tecnológica a un nuevo nivel. Con su innovadora pantalla táctil LCD de 4 y 33 pulgadas, este teclado te permite controlar tus aplicaciones y dispositivos con un simple toque. Con 15 botones personalizables, puedes gestionar tus sitios web chats y música sin complicaciones. La multitarea se vuelve una brisa fresca, haciendo que cada tarea sea más fluida. Presentamos el Haiba IR4, un reproductor de MP3 y MP4 que redefine tu experiencia auditiva, combinando tecnología avanzada y un diseño innovador. Este dispositivo, impulsado por un potente procesador octa-core y el sistema operativo Android 12, te ofrece un rendimiento excepcional y fluido, ideal para los amantes de la música y del entretenimiento. Con su capacidad para conectarse a tus plataformas favoritas como Spotify, Pandora, Amazon Music y Tiddle, el Haiba IR no solo reproduce música, sino que te sumerge en un mundo de sonido de alta fidelidad. Imagina tener toda tu biblioteca musical y más al alcance de tu mano. Su almacenamiento de 32 GB se puede expandir hasta 2 TV, lo que te permite llevar tus melodías, videos y podcasts a donde quieras. Pero eso no es todo. Equipado con amplificadores de clase y cristales de baja fase, cada nota se reproduce con una claridad y detalle impresionantes. Este innovador radiador portátil está diseñado específicamente para teléfonos de 4.7 a 7 pulgadas, ofreciendo un enfriamiento excepcional que transformará la manera en que usas tu dispositivo. Con una impresionante potencia de 20 watts, el FIDIGI utiliza la exclusiva tecnología FlyOS para enfriar tu teléfono en un tiempo récord, bajando la temperatura hasta 32 grados en solo un minuto. Ideal para gamers, creadores de contenido o simplemente para quienes buscan disfrutar de una experiencia fluida y sin interrupciones mientras utilizan aplicaciones exigentes. La inteligencia detrás del FIDIGI no se detiene ahí. Su control de temperatura inteligente ajusta automáticamente la velocidad y potencia del viento según el entorno, evitando eficazmente la condensación y protegiendo tu dispositivo de posibles daños. Descubre el futuro de la carga con el cargador Ugreen 1 de 65 watts, un dispositivo que redefine la forma en que alimentas tus tecnologías. Este innovador cargador USB-C, presentado en un diseño compacto con forma de robot, no solo es un accesorio, es una experiencia. Con su pantalla LED, muestra expresiones animadas que cambian según el estado de carga, añadiendo un toque de diversión a tu rutina diaria. Imagina cargar tu MacBook Pro, iPhone 15 Pro o Galaxy S24 de manera rápida y eficiente. Con una potencia impresionante de 65 vatios, el Ugreen 1 puede llevar tu MacBook Air M2 de 0 a 51% en solo 30 minutos. Ya sea que utilices un solo puerto USB-C o una combinación de puertos, disfrutarás de una carga potente y versátil que se adapta a tus necesidades. Su diseño compacto es ideal para quienes están en constante movimiento. Con el tamaño de un estuche de AirPods Pro, es perfecto para llevar en tu mochila o incluso en el bolsillo. Además, podrás alimentar hasta tres dispositivos simultáneamente, eliminando la necesidad de varios adaptadores en tus viajes. El altavoz Bluetooth portátil Marshall Willen es tu nuevo compañero inseparable, diseñado para llevar la inconfundible calidad de audio de Marshall a donde quiera que vayas. Ya sea en la playa, en el parque o en una escapada de fin de semana, este altavoz te garantiza una experiencia musical sin límites. Con un diseño que desafía los elementos, el Willen cuenta con una impresionante clasificación IP67, lo que significa que es resistente al agua y al polvo. Esto lo convierte en el compañero perfecto para tus actividades al aire libre, sin preocuparte por las condiciones climáticas. La fiesta nunca se detiene. No solo es robusto, sino que también tiene una autonomía extraordinaria. Con más de 15 horas de reproducción con una sola carga, el Willen te asegura que tu música te acompañará desde el amanecer hasta la puesta del sol. Además, su correa de montaje te permite colocarlo en cualquier lugar, transformándolo en un altavoz multiuso que se adapta a tu estilo de vida dinámico. Descubre la revolución en la palma de tu mano con el Nubia Flip 5G, un smartphone que redefine la forma en que interactúas con la tecnología. Imagina un dispositivo que combina la nostalgia de los teléfonos con tapa con la modernidad de una pantalla AMOLED envolvente. Este innovador smartphone no solo es compacto y elegante, sino que también es la solución perfecta para quienes buscan funcionalidad y estilo sin comprometer su presupuesto. Cuando cierras el Nubia Flip 5G, lo llevas cómodamente en tu bolsillo. Pero, al abrirlo, te sumerge en una experiencia visual impresionante gracias a su pantalla de gran tamaño y alta tasa de refresco. Ideal para maratones de series, sesiones de juego o explorar tus redes sociales, cada imagen cobra vida con colores vibrantes y detalles nítidos. Y eso no es todo. Su pantalla externa, diseñada para la máxima utilidad, te permite gestionar notificaciones y llamadas sin tener que abrir el dispositivo, ahorrando tiempo y esfuerzo. Captura momentos especiales con su cámara dual que ofrece resultados de calidad, incluso en condiciones de poca luz. Descubre un nuevo nivel de experiencia sonora con el de Vialet Mania, el altavoz inteligente portátil que redefine lo que creías posible en audio. En un mundo donde la música y la tecnología convergen, este dispositivo compacto ofrece un sonido de alta fidelidad que desafía su tamaño. Con un diseño elegante en gris claro, el de Vialet Mania no solo es un deleite para los oídos, sino también para la vista. Prepárate para sentir la música como nunca antes. Gracias a su revolucionaria arquitectura pus pus y a sus potentes cuatro controladores de rango completo junto con dos subwoofers, experimentarás graves profundos y resonantes que te envolverán en cada nota. Con un rango de frecuencia que abarca de 30 a 20,000 hercios, cada melodía cobrará vida, transformando cualquier espacio en tu sala de conciertos personal. La conectividad nunca ha sido tan fluida. Alterna sin esfuerzo entre wifi y bluetooth, disfrutando de tus listas de reproducción favoritas en interiores con Spotify Connect y Airplay 2 o llevando la fiesta al aire libre con bluetooth 5.0. Y gracias a su integración de Alexa, tendrás el control total de tu música mediante comandos de voz, sin importar donde estés. Prepárate para experimentar la revolución tecnológica con la tableta robusta Oukitel RT75G. Diseñada para quienes buscan un dispositivo que combine resistencia, potencia y conectividad de última generación, esta tableta redefine lo que puedes esperar de la tecnología móvil. Con su impresionante batería de 32,000 mAh, podrás disfrutar de hasta 220 horas de llamadas continuas y hasta 35 horas de visualización de vídeos. Decídete a vivir aventuras sin preocuparte por la carga. La Oukitel RT7 cuenta con un procesador octa-core Dimensity 720, lo que garantiza un rendimiento excepcional en multitarea y juegos. Con 24 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento ampliable hasta 1 TV, tendrás el espacio suficiente para guardar tus recuerdos, aplicaciones y documentos sin límites. Además, su pantalla FHD y de 10,1 pulgadas te sumergirá en una experiencia visual envolvente. ¿Te encanta capturar momentos? La Oukitel RT7 no te decepcionará. Con una cámara trasera de 48 MP, cámara frontal de 32 MP y una exclusiva cámara de visión nocturna de 20 MP, podrás tomar fotos impresionantes incluso en condiciones de poca luz. Además, su capacidad de escaneo de códigos de barras y QR la convierte en la herramienta perfecta para profesionales en logística y almacenes. Este smartwatch no es solo un accesorio, es tu compañero ideal que transforma la manera en la que vives cada día. Diseñado para los amantes de la tecnología y la salud, este reloj inteligente se convierte en una extensión de tu smartphone, permitiéndote conectar con el mundo sin esfuerzo. Imagina tener la capacidad de monitorear tu salud en tiempo real. Con sensores avanzados, el Redmi Watch 4 te ofrece un seguimiento preciso de tu frecuencia cardíaca, niveles de oxígeno en sangre, calidad del sueño y estrés, brindándote información valiosa para que tomes decisiones informadas sobre tu bienestar. Nunca ha sido tan fácil cuidar de ti mismo. ¿Eres un apasionado del deporte? Con más de 100 modos deportivos, este reloj se adapta a tus actividades, ayudándote a registrar entrenamientos y alcanzar tus metas. Desde correr al aire libre hasta yoga en casa, el Redmi Watch 4 está a tu lado. Descubre el futuro de la decoración tecnológica con nuestro reloj de tubo fluorescente de imitación Nixie. Este extraordinario dispositivo no solo te ofrece la hora, la fecha y la temperatura, es una verdadera obra de arte que transforma tu espacio en un santuario de estilo y modernidad. Inspirado en la estética Vinti de los tubos fluorescentes que brillaron en la Unión Soviética, este reloj combina la nostalgia con la innovación, brindando un espectáculo visual inigualable. Imagina colocar este reloj en tu escritorio y dejar que su diseño Saeberpeng te envuelva. La placa de circuito expuesta no solo es una declaración de intenciones, sino que también resalta el cautivador encantó de la tecnología. Con un chip de alta precisión en su interior, cada segundo cuenta, mostrándote la información más precisa y permitiéndote personalizar la experiencia con una variedad de modos de degradado de color. Haz que cada rincón de tu espacio resplandezca con tu estilo personal. Revive la magia de los videojuegos clásicos con la consola de juegos Retro iWips RG2820. Este innovador dispositivo no solo te ofrece una experiencia nostálgica, sino que también está diseñado con la más avanzada tecnología para llevar el juego al siguiente nivel. Con su pantalla IPS de 2,83 pulgadas, cada partida cobra vida con colores vibrantes y una calidad de imagen nítida 640p x 480p, garantizando que cada pixel sea una explosión de emociones. Es la compañera perfecta para los amantes de los clásicos, ya que incluye una tarjeta de 64 gigabytes precargada con nada menos que 5700 juegos que marcaron una época. Pero eso no es todo, su versatilidad te permite descargar juegos en 15 formatos diferentes, por lo que nunca te quedará sin opciones. Conéctala a tu televisor a través de HDMI y transforma tu experiencia de juego en algo épico, perfecto para compartir con amigos mediante la conexión de gampets inalámbricos o con cable. Esta linterna es mucho más que una simple fuente de luz, es tu compañero ideal en cualquier aventura, ya sea en casa, al aire libre o en situaciones de emergencia. Con un impresionante rendimiento de 14,000 lúmenes y un alcance de hasta 800 metros, el Merolder 2 transforma la oscuridad en un mundo iluminado. Su tecnología avanzada incluye 12 leds circundantes que proporcionan unas de luz de inundación, ideal para explorar o iluminar grandes áreas. Y gracias a su batería recargable de 54 WH, podrás disfrutar de un tiempo de funcionamiento de hasta 59 horas, asegurando que nunca te quedes a oscuras. Descubre el futuro de la creación de contenido con nuestra revolucionaria cámara de seguimiento automática, diseñada para llevar tus VLACs y transmisiones en vivo a un nivel completamente nuevo. Imagina una herramienta que no solo captura cada momento, sino que también sigue cada movimiento, brindando una experiencia de grabación inmersiva sin necesidad de un operador. Con su tecnología avanzada de 360 grados PTZ, esta cámara se adapta a cualquier entorno, permitiéndote moverte libremente mientras la inteligencia artificial se encarga del resto. Su sofisticado sistema de reconocimiento facial inteligente identifica y enfoca automáticamente a los protagonistas de tu historia, asegurando que cada expresión y detalle queden perfectamente inmortalizados. Este innovador soporte es la solución perfecta para aquellos que buscan disfrutar de su contenido favorito de manera cómoda y sin esfuerzo. Diseñado para adaptarse a un amplio rango de dispositivos, desde teléfonos de 4,7 hasta tabletas de 13 pulgadas, es compatible con iPhone, Samsung, Google y más. Imagina poder ver tus series preferidas, trabajar o estudiar desde la cama, el sofá o incluso en el auto, todo mientras mantienes una postura ergonómica. Descubre una nueva dimensión de bienestar y elegancia con nuestro innovador difusor de aceites esenciales. Este no es solo un simple humidificador, es una experiencia sensorial que transforma cualquier espacio en un refugio de calma y armonía. Su diseño minimalista en forma de chimenea, acompañado por una luz ambiental que simula la llama de un fuego real, añade un toque de sofisticación a tu hogar, convirtiéndose en el complemento perfecto para tu dormitorio, oficina o espacio de yoga. Imagina llenar tu habitación con la fragancia de tus aceites esenciales favoritos mientras disfrutas de un ambiente acogedor. Gracias a su tecnología de atomización ultrasonica, podrás dispersar rápidamente las moléculas en el aire, mejorando la calidad del ambiente sin molestar tu descanso, ya que su funcionamiento es increíblemente silencioso, con un nivel de ruido inferior a 35 decibeles. Además, nuestro difusor cuenta con un juego de luces que cambia en siete colores, permitiéndote personalizar la atmósfera según tu estado de ánimo. Este innovador dispositivo no solo es una licuadora, es tu compañero ideal para transformar la forma en que preparas tus comidas y snacks. Con su elegante diseño plateado y su compacto tamaño, la Magic Bullet se destaca no solo por su estética moderna, sino por su impresionante funcionalidad. Imagina poder picar, mezclar, batir y moler con un solo aparato. Gracias a su potente base de 250 vatios y su innovador sistema de alta velocidad, este juego de 11 piezas te permite realizar todas tus recetas favoritas en un abrir y cerrar de ojos. Desde batidos energéticos y tortillas esponjosas hasta salsas y aderezos irresistibles, la Magic Bullet se adapta a tu estilo de vida dinámico y acelerado. Los vasos, fabricados con plástico de alto impacto, aseguran durabilidad y resistencia, mientras que el libro de recetas incluido te invita a explorar un mundo de posibilidades culinarias. Nunca ha sido tan fácil crear platos rápidos, sencillos y deliciosos. Solo necesitas añadir un poco de agua para lograr mezclas uniformes de verduras, facilitando la incorporación de nutrientes a tu dieta diaria. ¿Estás listo para llevar tu gestión del tiempo al siguiente nivel? Presentamos el temporizador multifuncional 4 en 1 de Sarge, la herramienta definitiva para quienes buscan maximizar su productividad y disfrutar de cada momento al máximo. Este innovador dispositivo combina un reloj digital, un temporizador digital, un temporizador de cuenta regresiva y un temporizador pomodoro, todo en un diseño compacto y vanguardista. El Sarge Capsule Gravity cabe cómodamente en tu bolsillo, permitiéndote llevarlo contigo a donde quieras. Ya sea que estés estudiando, cocinando, haciendo ejercicio o en una reunión, sus cuatro modos de temporizador se adaptan a tus necesidades, ayudándote a controlar tu tiempo de manera efectiva y eficiente. Experimenta una nueva forma en la creación de contenido con nuestro innovador soporte para teléfono con seguimiento automático de rostro. Este dispositivo futurista está diseñado para elevar tus selfies, relax y transmisiones en vivo a un nivel nunca antes visto. Con tecnología de seguimiento de rostro y cuerpo, te permite moverte libremente mientras siempre estás en el centro de la acción. Ya sea grabando un tutorial de maquillaje, un emocionante video para TikTok o compartiendo tu día a día en YouTube, este soporte se adapta a ti con una precisión asombrosa. Imagina la libertad de no tener que estar detrás de la cámara, simplemente enciende el soporte, conecta a una fuente de alimentación y listo. Su intuitivo sistema de un solo botón te permite comenzar el seguimiento en segundos. Con una rotación completa de 360 grados, cada ángulo se convierte en tu mejor aliado, asegurando que ningún momento quede fuera de foco. Presentamos el SwitchBot, un innovador FingerBot Bluetooth que transforma tu hogar en un espacio más inteligente y eficiente. Este dispositivo es la esencia de la vanguardia tecnológica, diseñado para facilitar tu vida diaria mediante el control automatizado de interruptores basculantes y botones unidireccionales. Con una instalación sencilla que no requiere herramientas, simplemente pégalo junto a tu interruptor y en cuestión de segundos estarás listo para descubrir un mundo de posibilidades. Su operación es intuitiva a través de la aplicación SwitchBot, permitiéndote programar temporizadores integrados que encienden y apagan luces o electrodomésticos automáticamente, incluso cuando no estás en casa. Imagina la comodidad de llegar a un hogar iluminado y acogedor. Descubre la revolución en el mundo de la comida para llevar con la fiambrera eléctrica portátil crock pot en un elegante tono verde moonshine. Imagínate disfrutar de tus platos favoritos, siempre a la temperatura perfecta, sin importar dónde te lleve la vida. Esta fiambrera no es solo un recipiente, es tu aliado en la búsqueda de la comodidad y el sabor. Con una capacidad de 20 onzas, es ideal para llevar tus comidas favoritas, ya sean saludables ensaladas o reconfortantes guisos. Su diseño moderno y vintage la convierte en un accesorio atractivo que querrás mostrar. Y no te preocupes por los derrames, su tapa exterior de cierre hermético asegura que cada bocado llegue a ti, caliente y delicioso. Transportarla es un placer gracias a su asa ergonómica y su cable desmontable, que te permiten llevarla a donde quieras sin complicaciones. Además, la limpieza es un juego de niños, su recipiente interior es traíble y su tapa son aptos para lavavajillas, lo que significa más tiempo disfrutando de tu comida y menos tiempo limpiando. Transforma tu experiencia de entretenimiento con las barras de Luz Vico B, la revolución en retroiluminación para tu televisor. Diseñadas especialmente para televisores de entre 45 y 70 pulgadas, estas barras inteligentes no solo añaden un toque de estilo, sino que también convierten cada película, juego o serie en una experiencia inmersiva sin igual. Imagina sumergirte en un mundo de colores vibrantes y efectos de iluminación únicos. Con tecnología AirVic, las barras de luz crean un espectáculo visual que se adapta a lo que estás viendo, llevándote al centro de la acción. Controla tu ambiente de forma fácil y rápida a través de la aplicación Gobe Home, desde modos de escena hasta música, cada opción está diseñada para hacer de tu espacio un lugar más dinámico y emocionante. Con la compatibilidad de Alexa y Google Assistant, puedes encenderlas, apagarlas y cambiar modos sin mover un dedo. Además, cuenta con más de ocho modos de música dinámicos que transforman cualquier reunión en una fiesta vibrante con solo un toque en tu smartphone. Presentamos la nueva Gobe Life, la máquina de hielo portátil que transformará tus momentos de ocio. Diseñada para los amantes de la tecnología y la comodidad, esta innovadora máquina no solo produce hielo, sino que lo hace de manera inteligente y rápida, adaptándose a tu estilo de vida vibrante y moderno. Con su capacidad para generar 9 cubitos de hielo en solo 6 minutos y 26 libras de hielo cada 24 horas, nunca te quedará sin hielo en esas reuniones o fiestas. Además, puedes elegir entre 3 tamaños de cubitos, ideales para cualquier tipo de bebida, desde un refrescante cóctel hasta un simple vaso de agua. La Gobe Life Smart y C-Maker se integra perfectamente con tu hogar inteligente. Controla la máquina a través de la aplicación Gobe Home o simplemente usa tu voz con Alexa y Google Assistant. Imagina poder programar la producción de hielo desde tu sofá o recibir notificaciones cuando la canasta está llena. Este televisor transforma no solo la manera en que ves tus programas y películas, sino también la forma en que embelleces tu hogar. Con su modo arte innovador, cuando no esté en uso, The Fram se convierte en una exhibición personalizada de tu propia colección artística o fotografías, gracias al sensor de movimiento que activa la pantalla. Vibra con la vibrante calidad de imagen de 100% volumen de color, que brinda una paleta de mil millones de tonos gracias a la tecnología Quantum Dot. Las escenas más deslumbrantes cobrarán vida con un realismo cautivador. Además, su pantalla mate antirreflejos asegura que cada momento visual se disfrute sin distracciones, sin importar la hora del día. Incluye un soporte de pared de ajuste delgado que permite una instalación perfecta, como una obra de arte en tu pared y un bisel personalizable que se adapta a tu estilo, brindándote la libertad de cambiar su diseño en un instante. Con Quantum HDR, cada detalle cobra claridad, haciendo que vivas experiencias cinematográficas inolvidables. Este innovador teclado portátil es la combinación perfecta de funcionalidad y diseño inteligente, ideal para los amantes de la tecnología. Con su panel táctil multitáctil integrado, puedes navegar y controlar tus dispositivos de manera fluida y cómoda, ya sea que estés trabajando en tu iPad, iPhone o cualquier tablet. Las teclas de tamaño completo y su diseño QWERTY te permitirán escribir con rapidez y precisión, mientras que su conectividad Bluetooth 5.1 con soporte para múltiples dispositivos te ofrece la libertad de alternar entre tu smartphone y computadora con facilidad. Bienvenido al futuro de la hidratación y la tecnología con la botella de agua caliente inteligente Ainope. Diseñada específicamente para los amantes de la innovación, esta botella de agua de 24 onzas no solo mantiene tus bebidas a la temperatura perfecta, sino que también se convierte en un soporte magnético compatible con Maxafe para tu iPhone 16. Imagina una bebida caliente que se mantenga tibia durante 12 horas o una refrescante bebida fría que dure hasta 24 horas. Gracias a su avanzado aislamiento al vacío de doble pared, hecha de acero inoxidable, esta botella es ligera, resistente y completamente libre de BPA, lo que la convierte en su compañera ideal en el gimnasio, la oficina o de viaje. Este innovador dispositivo de prevención y tratamiento de migrañas está diseñado para ofrecerte un alivio efectivo en cualquier momento y lugar, sin necesidad de fármacos. Con dos configuraciones inteligentes, podrás usar el tratamiento agudo para los momentos críticos, logrando un alivio del dolor en solo 60 minutos, o el tratamiento preventivo con sesiones de solo 20 minutos al día, te ayudará a disminuir la frecuencia e intensidad de tus ataques. Con la aprobación de la FDA y clínicamente probado, ideal para quienes buscan una solución moderna y efectiva, este dispositivo se convierte en tu aliado para transformar tu vida, permitiéndote disfrutar de tus días sin interrupciones por migrañas. Diseñado para revolucionar tu rutina diaria, este bote de 3.5 galones combina tecnología avanzada y un estilo minimalista, convirtiendo la eliminación de desechos en una experiencia moderna y eficiente. Imagina un bote que se abre automáticamente con tu movimiento, gracias a su sensor inteligente. Dite adiós al contacto innecesario y a los problemas con las tapas. Ideal para cualquier espacio de tu hogar, desde la cocina hasta el baño. Este bote resistente al agua asegura que cada desecho sea manejado con la máxima higiene y comodidad. Con dimensiones compactas, su diseño delgado se integra a la perfección en esquinas o estrechos espacios, manteniendo tus áreas ordenadas y elegantes. Descubre el Sargik 140 Power Bank, el cargador portátil del futuro que transformará tu forma de cargar. Con una potencia impresionante de 140 watts, este elegante dispositivo es tu aliado perfecto para mantener la energía al máximo. Imagina cargar tu MacBook Pro del 0% al 50% en solo 40 minutos. Gracias a sus avanzados puertos USB-C de 100 watts y USB-A de 40 watts, podrás cargar dos dispositivos simultáneamente, ahorrando tiempo y energía, justo como lo necesitas en tu vida diaria. Con una asombrosa capacidad de 20.000 mAh, el Sargik 140 puede recargar tu iPhone 15 hasta 4 veces, tu iPad 2 veces y tu MacBook Pro una vez con solo una carga. La pantalla LCD inteligente te mantiene informado en todo momento, mostrándote en tiempo real el estado de la batería y el progreso de la carga, para que no te pierdas ni un momento de tu rutina. Diseñada para quienes buscan innovación y eficiencia en su hogar, esta poderosa aspiradora de escoba cuenta con un motor sin escobillas que ofrece una increíble succión de 40 kilopascales y 500 watts. Ya sea en alfombras, suelos duros o recogiendo pelos de mascota, la A9 Pro transforma la limpieza en una experiencia profunda y eficaz. Su diseño plegable y ligero la convierte en el compañero ideal para limpiar cualquier rincón sin limitaciones de espacio. Además, su pantalla táctil inteligente LED te permite monitorear en tiempo real la potencia de succión, la duración restante de la batería y cualquier posible fallo, llevándote a un nuevo nivel de comodidad. Con su avanzada tecnología de detección de polvo, la A9 Pro ajusta automáticamente la potencia de succión, garantizando una limpieza más inteligente y eficiente. Y gracias al innovador cepillo anti-enredos, dices adiós a los enredos de cabello, asegurando una limpieza suave y continua. Imagina poder desconectar del ajetreo diario con solo colocarte estas innovadoras gafas inteligentes. Equipadas con tecnología SmartSense, las SmartGogles adaptan el masaje y el calor a tu ritmo cardíaco, brindándote una experiencia 100% personalizada. Sufres de estrés y ansiedad, activa el modo Smart Relax, diseñado clínicamente para reducir tu frecuencia cardíaca y llevarte a un estado de calma profunda. Si pasas largas horas frente a la pantalla, el modo concentración aliviará la fatiga ocular y la tensión facial, mejorando tu enfoque y productividad. Y cuando llegue la hora de dormir, el modo sueño te envolverá en suaves vibraciones y calor reconfortante para un descanso reparador. Imagina tener el control total sobre la luz que entra en tu hogar, todo con un elegante toque. Con las persianas motorizadas SwitchBot, este sueño se convierte en realidad. Diseñadas para aquellos que buscan lo último en tecnología, estas persianas eléctricas inteligentes cuentan con control remoto Bluetooth y una duración ilimitada gracias a su panel solar integrado. La instalación es un juego de niños. Simplemente adapta la SwitchBot a tus persianas existentes y disfruta de una modernización instantánea. Su motor de alta precisión te permite ajustar la inclinación con una exactitud de 2 grados, mientras que su sensor de luz inteligente ajusta automáticamente la apertura según la luz exterior, asegurando siempre el ambiente perfecto. Controla tus persianas de múltiples formas. Usa la aplicación para programar horarios o conecta el SwitchBot Hub Mini y accede al control por voice con Alexa, Google Home o Siri, incluso estando fuera de casa. Descubre la revolución en la creación de contenido con la DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo, la cámara diseñada para blogs que transforma cada momento cotidiano en una obra maestra visual. Equipado con un sensor CMOS de una pulgada, esta maravilla tecnológica graba en impresionante resolución 4K a 120 FPS, permitiéndote capturar paisajes espectaculares y escenas nocturnas con un detalle que dejará a todos boquiabiertos. Olvídate de las tomas temblorosas. Su avanzada estabilización de tres ejes asegura que cada movimiento se traduzca en imágenes al 3 tables, perfectas para tus aventuras más emocionantes. Con su pantalla táctil de 2 pulgadas que gira, cada toma es fácilmente encuadrada, ya sea en modo horizontal o vertical. Activa ActiveTrack 6.0 y mantente en el centro del encuadre mientras te mueves, desde saltos hasta giros emocionantes. Además, su enfoque rápido y preciso garantiza que cada detalle importante se capture con claridad. Diseñada para aquellos que buscan no solo jugar, sino vivir la experiencia gamer al máximo, esta base cuenta con conectividad Thunderbolt 3 que transforma tu espacio en una central de poder y versatilidad. Imagina disfrutar de una conexión optimizada con un solo cable que integra dos puertos Thunderbolt 3, un DisplayPort 1.4 y múltiples puertos USB para tus dispositivos. Esto es más que una base, es tu pasaporte a un mundo de posibilidades. Además, con hasta 87 vatios de carga, podrás mantener tu computadora portátil siempre lista para la acción. Pero eso no es todo, ilumina tu experiencia con la espectacular iluminación RGB personalizable. Con 13 efectos de patrones de LED programables a través de panel de control, podrás adaptar el ambiente a tu estilo o integrar la iluminación a tu placa base favorita, haciéndola resplandecer como nunca antes. Estos patinetes eléctricos de alto rendimiento están diseñados para transformar tu experiencia de desplazamiento diario y tus aventuras recreativas. Imagina sentir la potencia de un motor dual de 4.000 watts en el GT1 o un robusto motor de 2.000 watts en el GT2, ambos capaces de brindarte una aceleración impresionante y subir pendientes con facilidad. Con baterías de larga duración, podrás recorrer hasta 75 kilómetros en el GT1 y 55 kilómetros en el GT2, permitiéndote explorar más sin preocuparte por quedarte sin energía. Su innovadora suspensión avanzada y las grandes ruedas te aseguran una conducción suave y cómoda, incluso en terrenos desafiantes. Además, la iluminación LED brillante garantizará que seas visible en la oscuridad, mientras que la pantalla digital te mantiene informado sobre la velocidad y el nivel de batería. Con múltiples modos de conducción, puedes adaptar tu experiencia a tus necesidades y optimizar el consumo de energía. Y por si fuera poco, su diseño plegable permite un almacenamiento y transporte sencillos. El Insta360 Flow Pro es un estabilizador de smartphone de última generación que te permite crear vídeos suaves y profesionales con tu teléfono móvil. Gracias a su tecnología de seguimiento por día, el Flow Pro mantiene tu teléfono enfocado en ti o en cualquier objeto en movimiento, incluso durante las tomas más dinámicas. Imagina hacer un seguimiento perfecto mientras corres, bailas o simplemente caminas por la calle. Además, su diseño compacto y versátil te permite llevarlo a cualquier parte y capturar tus mejores momentos desde ángulos increíbles. Con el Insta360 Flow Pro, tu teléfono se convierte en una cámara profesional al alcance de tu mano. Ya sea que estés corriendo, bailando o simplemente disfrutando de un paseo por la ciudad, el Insta360 Flow Pro sigue cada movimiento con precisión, ofreciéndote resultados dignos de un cineasta profesional. Su diseño compacto y versátil hace que sea fácil llevarlo a cualquier lugar, permitiéndote capturar tus mejores momentos desde ángulos increíbles y con una estabilidad excepcional. Imagina tener un cine privado de mil pulgadas justo frente a tus ojos. Con el Goobis G3 Max, esa visión futurista se convierte en realidad. Este visor de realidad virtual de alta gama lleva la experiencia cinematográfica y de juego a un nuevo nivel, brindándote una inmersión total en un universo de luces, colores y sonidos como nunca antes. Equipado con una impresionante pantalla 5K OLED que alcanza una resolución de 2560x1440 píxeles. Cada imagen cobra vida con detalles vibrantes y claridad inigualable. Su amplio campo de visión de 65 grados transforma tus experiencias en aventuras visuales envolventes, desde la emoción de un videojuego hasta la tranquilidad de una película nocturna. No solo es perfecto para el cine en casa portátil, sino que su diseño ligero y ergonómico se adapta cómodamente a todas las cabezas, permitiéndote disfrutar de horas de entretenimiento sin molestias. Además, es compatible con una amplia gama de dispositivos, desde smartphones hasta computadoras, lo que significa que tu contenido favorito siempre estará al alcance. Descubre la energía del futuro con la batería externa Omni 40+. Imagina tener tu propia central eléctrica portátil al alcance de tu mano, lista para cargar todos tus dispositivos cuando más lo necesitas. Con su innovador diseño, el Omni 40+, es la solución perfecta para quienes buscan una carga rápida y eficiente, capaz de alimentar desde smartphones y tablets hasta laptops y cámaras. Gracias a sus múltiples puertos USB-C y USB-A, además de puertos AC y DC, podrás conectar varios dispositivos al mismo tiempo, manteniéndote siempre conectado. Su alta capacidad te permite realizar múltiples cargas antes de necesitar recargar la batería, lo que la convierte en tu compañera ideal para viajes, campamentos o cualquier aventura donde no haya acceso a una toma de corriente. Diseñada con robustez y durabilidad, el Omni 40+, está construido para soportar las condiciones más exigentes del día a día. Compacto y ligero, es fácil de llevar contigo a todas partes, asegurando que nunca te quedes sin energía. ¿Imaginas un mundo donde la carga de tus dispositivos sea más fácil y rápida, y al mismo tiempo, tu espacio se vea más organizado? Con el 2-Pack Bintar Toma de Corriente Estante Extensor, eso es una realidad. Este innovador extensor de corriente no solo te permite conectar hasta 5 dispositivos simultáneamente con 3 tomas de corriente y 2 puertos USB, sino que también incluye un estante extraíble que proporciona un lugar perfecto para tus teléfonos, tabletas y más. Adiós al desorden. Este estante de 4.5 x 3.2 pulgadas es ideal para cualquier habitación, ya sea en el baño, la cocina o la oficina, optimizando tu espacio de manera efectiva. Además, su luz nocturna inteligente, ajustable y sin rayos azules, garantiza tu comodidad visual en la oscuridad y se adapta a tus necesidades. Descubre el futuro del descanso con el Bedjet 3 Climate Camper, un innovador sistema que transforma tu cama en un oasis de confort climático. Imagina poder ajustar la temperatura de tu cama a tu gusto, ya sea que necesites un alivio refrescante durante una noche caliente o un cálido abrazo en una fría mañana. Este ventilador de refrigeración y aire acondicionado es compatible con cualquier cama o colchón, incluidas las camas ajustables, así que no te preocupes por el tamaño. Olvídate de las noches de insomnio y los sofocos. La ventilación motorizada del Bedjet 3 enfría rápidamente el calor y la humedad de tu cuerpo, ofreciendo un alivio sorprendente. Además, su modo de calefacción proporciona un calor profundo y envolvente, similar al de una sauna, ideal para aliviar el frío en pies y piernas. En solo segundos, sentirás como el aire caliente calienta tu cama 15 veces más rápido que las mantas eléctricas tradicionales. Disfruta del entretenimiento en casa con el LG Stamby M, el primer televisor portátil y táctil de 27 pulgadas que redefine la forma en que disfrutamos nuestros contenidos. Imagina un dispositivo que puede acompañarte desde la cocina hasta la terraza gracias a su diseño innovador con ruedas y batería integrada. Ya no estarás atado a un mueble. El Stamby M te brinda la libertad de llevar tu entretenimiento a donde quieras. Su pantalla táctil permite una interacción intuitiva, perfecta para navegar por internet, ver fotos o jugar. Trabajar desde casa, conéctalo como monitor adicional y transforma cualquier espacio en tu oficina personal. Además, su capacidad como reproductor multimedia te ofrece una experiencia completa, reproduciendo una amplia variedad de formatos de vídeo y audio. El LG Stamby M está diseñado para quienes buscan la vanguardia tecnológica. Con conectividad Wi-Fi, Bluetooth y puertos USB, siempre estarás listo para compartir y disfrutar con amigos o en soledad. Y su sistema operativo WebOS proporciona acceso rápido y sencillo a todas tus aplicaciones favoritas. Este increíble reloj analógico de 9, 5 pulgadas redefine el concepto de elegancia y funcionalidad, elevando cualquier espacio de tu hogar o oficina. Su esfera redonda de metal, con números blancos sobre un fondo claro, ofrece una visibilidad excepcional, permitiéndote consultar la hora con un simple vistazo. Con un diseño minimalista que respira sofisticación, este reloj no solo es un instrumento para medir el tiempo, sino una declaración de estilo. La magia se encuentra en su pantalla de calendario de gran tamaño, que muestra la fecha de manera clara y accesible, perfecta para quienes llevan un ritmo de vida a mil por hora. Equipada con un preciso mecanismo de cuarzo, alimentado por batería, te garantiza mantener la hora exacta sin complicaciones. Además, su versatilidad no conoce límites. Viene con un soporte de montaje incorporado, lo que facilita su instalación en cualquier pared. Diseñada para ser el compañero perfecto en tu vida digital, esta carcasa transforma la manera en que gestionas tus datos. Con su sistema de refrigeración activa, que incluye un ventilador de alta velocidad, podrás disfrutar de un rendimiento constante aunque estés trabajando en proyectos masivos. Olvídate de la sobrecalentamiento. Transfiere tus archivos a la velocidad del rayo gracias a su conectividad USB-C 3.2 segunda generación con impresionantes 10 Gbps. Imagina transferir mil archivos JPG en tan solo 5,5 segundos o disfrutar de una película 4K de 20 GB en menos de medio minuto. Esta carcasa admite SSD de Asta2TV, brindándote espacio más que suficiente para tus recuerdos y proyectos creativos. Con un diseño ultraligero de solo 24 gramos y del tamaño de una tarjeta de crédito, podrás llevarla cómodamente en tu bolso o llavero. Además, su resistencia al agua y al polvo y protección contra caídas de hasta 6,6 pies aseguran que tus datos estén siempre a salvo, incluso en tus aventuras al aire libre. Transforma tu espacio con la lámpara de mesa portátil inteligente Philips Juego, una fusión perfecta de diseño contemporáneo y tecnología avanzada. Con su elegante acabado negro y su innovador agarre de silicona, esta lámpara no solo es una pieza decorativa, sino también una compañera versátil para cualquier ocasión. La mejor parte se adapta a tu estado de ánimo con millones de colores y configuraciones de luz, desde un cálido blanco relajante hasta vibrantes tonos que llenan de vida tu ambiente. Pensada para interiores y exteriores, cuenta con clasificación IP54, lo que significa que está protegida contra el polvo y salpicaduras de agua, ideal para tus reuniones en el jardín o esos momentos de tranquilidad en casa. Además, su batería de larga duración te permite disfrutar de hasta 48 horas de luz continua, perfecta para llevar a todos lados. Recárgala con su base de carga y vuelve a encender la magia. Controla todo desde la comodidad de tu smartphone con la app juego. Usa comandos de voz. Descubre el futuro de la grabación de audio con el micrófono de solapa inalámbrico Holiland Lark M2. Diseñado para quienes buscan calidad superior y un rendimiento excepcional, este micrófono es tan ligero que pesa solo 9 gramos, lo que lo convierte en el aliado perfecto para cineastas, bloggers y podcasts que desean llevar su creatividad al siguiente nivel sin la carga adicional de equipos pesados. Con un impresionante alcance de transmisión de hasta 1000 pies, podrás moverte libremente mientras capturas sonido de calidad de estudio. Con una reproducción de audio de 48 kHz barra diagonal 24 bits y una extraordinaria relación señal ruido de 70 dB, cada palabra se graba con claridad cristalina, incluso en ambientes ruidosos. Además, la tecnología de cancelación de ruido, activada fácilmente con un clic, garantiza que tus voces se escuchen nítidas y ricas. La duración de la batería es otro de sus puntos fuertes. Con hasta 40 horas de grabación gracias a su estuche de carga compacto, estarás siempre listo para la acción. Transforma cada proyecto en una experiencia innovadora con el taladro a batería sin escobillas Otto. Su diseño minimalista y ergonómico con un agarre suave. Permite una manipulación cómoda mientras que la pantalla LED inteligente de alta definición ofrece una visualización clara del rendimiento en tiempo real. Con una potencia impresionante de hasta 30 nm, podrás elegir entre el modo de pulso y el modo personalizado para adaptarte a cualquier tarea con facilidad. Este kit de herramientas de alta gama es perfecto para todos los entusiastas del bicolaje. Viene en un estuche portátil organizando todas las funciones manuales y eléctricas en un solo lugar, ideal para regalar en inauguraciones de casa o cumpleaños. La batería recargable de 2000 mAh se carga a través de un puerto USB-C, permitiendo que atornilles hasta 550 tornillos con una sola carga. Incluye un destornillador multiusos, un martillo de garra con un diseño magnético para clavos y un juego completo de 18 brocas de acero de aleación S2, todo necesario para diversas reparaciones en tu hogar. Este innovador sistema de micrófono, que opera en la avanzada frecuencia de 2,4 GHz, está diseñado especialmente para bloggers, cineastas y conductores de entrevistas que buscan llevar su contenido al siguiente nivel. Imagina crear vídeos con un sonido nítido y profesional, sin la molestia de los cables. Con su transmisión de audio inalámbrica de alta calidad, podrás moverte libremente y capturar cada palabra. El exclusivo sistema de montaje modular de Jovi se adapta a tu creatividad, permitiéndote experimentar con ángulos y posiciones que resalten tu estilo único. El diseño intuitivo del Babo Air te guía para una rápida y sencilla instalación. Y no te preocupes por la batería, porque su duración de 6 horas te asegura que tendrás tiempo de sobra para capturar tu inspiración. Este innovador proyector LED Full HD 1080, que redefine la experiencia audiovisual, brindándote una calidad de imagen nítida y colores vívidos que asombran. Con mil lúmenes LED te aseguran una claridad impresionante. Sentirás que estás en el cine, sin importar donde estés. Gracias a su compatibilidad con contenido HDR y una precisión de color del 125% Rec. 709, cada escena cobra vida con realismo sorprendente. Además, su tecnología de enfoque automático y corrección trapezoidal horizontal y vertical hacen que configurar el proyector sea un juego de niños. En segundos estarás listo para sumergirte en tus películas favoritas o eventos deportivos en vivo. El M.2 se incorpora potentes altavoces Bluetooth Harman Kardon que llenan el espacio con un audio premium, creando una experiencia envolvente. Con puerto HDMI y USB-C, puedes conectar tu dispositivo de manera sencilla, mientras que su almacenamiento interno de 16 GB te facilita llevar tu contenido a donde sea. Descubre el iStorage Disca Sur M.2 de 1 TV, el SSD portátil que redefine la forma en que almacenas y proteges tus datos. Equipado con la más avanzada tecnología de encriptación por hardware de 256 bits, cada byte de información está bajo la más estricta seguridad. Simplemente ingresa un pin de 7 a 15 dígitos y tendrás acceso instantáneo a tu contenido. No se necesita software adicional, lo que significa que puedes usarlo como un SSD portátil normal, sin complicaciones. El Disca Sur M.2 es tu compañero ideal. Resiste caídas de hasta 4 metros sobre concreto, soporta el peso de un vehículo de 2.7 toneladas y es impermeable gracias a su certificación IP68, lo que lo hace a prueba de agua y polvo. Puedes llevarlo contigo a cualquier aventura sin miedo a dañarlo. Diseñadas para llevar tu experiencia tecnológica al siguiente nivel, estas gafas inteligentes incorporan la innovadora tecnología micro OLED de Sony, brindando imágenes vibrantes y nítidas en resolución 1080p, con un brillo ultrarrápido de 120 Hz y 600 nits de brillo. Cada imagen cobra vida con un detalle y claridad excepcionales, todo mientras consumes menos energía. Aprovecha su compatibilidad con una amplia gama de dispositivos, desde iPhone 15 hasta consolas como PS5 y Xbox, para disfrutar de tus juegos y contenido multimedia como nunca antes. Con un peso ligero de solo 76 gramos, su diseño elegante no solo es atractivo, sino que también garantiza comodidad durante largas sesiones de uso. Además, su sistema de ajuste de 9 niveles para el puente nasal y las patillas asegura que obtengas el ajuste perfecto. Las Rayneo Air 2 también destacan por su audio de alta calidad, permitiéndote sumergirte en tus juegos y películas con un sonido claro y envolvente. Este reloj inteligente combina estilo y tecnología avanzada, convirtiéndose en tu aliado perfecto para mejorar cada aspecto de tu vida diaria. Con su revolucionario Galaxy AI, podrás optimizar tu rendimiento físico y mental, asegurando que cada día sea mejor que el anterior. Comienza el día con tu Energy Score personalizado, que te indicará que tan preparado estás para enfrentar nuevos desafíos. Lleva tus entrenamientos al siguiente nivel con el seguimiento de tu frecuencia cardíaca, que proporciona datos precisos para que aproveches al máximo cada sesión. Luchas con la falta de sueño. El Galaxy Watch 7 también incluye un rastreador de sueño que te brinda consejos para mejorar tus hábitos nocturnos, ayudándote a descansar mejor y vivir de manera más saludable. Mantén la conectividad con tus amigos y seres queridos gracias a las respuestas sugeridas que facilitan la comunicación mientras te mantienes en movimiento. Descubre la luz de video LED CYUN M40, un panel de luz portátil bicolor que redefine la forma en que experimentas la fotografía. Con una impresionante potencia de 14.000 lux, este pequeño gigante equipa 176 chips LED que brindan una iluminación de calidad profesional, superando tus expectativas y las de los equipos más grandes. Su temperatura de color, ajustable de 2.700 a 6.200 K, te permite jugar con la luz según el ambiente que desees crear, mientras que sus 40 vatios de potencia garantizan que cada toma brille con claridad. El M40 está diseñado pensando en la funcionalidad con sus dos ruedas dobles, que facilitan la atenuación precisa de brillo y temperatura, permitiéndote tener el control total a la punta de tus dedos. Su soporte extensible y los orificios para tornillos de un cuarto te permiten montarlo fácilmente en trípodes, adaptándose a cualquier escenario en un tiempo récord. Además, su innovador sistema de enfriamiento dinaborta segura que tu equipo permanezca fresco durante largas sesiones de grabación. Con un peso de solo 320 gramos y su tamaño compacto, lleva la iluminación perfecta a donde quiera que vayas. Descubre la revolución en tu rutina de higiene bucal con el cepillo de dientes eléctrico Life End Weight. Este innovador cepillo de diente sónico combina vibraciones de alta frecuencia de hasta 66.000 veces por minuto con un movimiento oscilante ultra amplio de 60 grados, garantizando una limpieza profunda y efectiva adaptada a tus necesidades. Su diseño elegante y minimalista no solo es visualmente atractivo, sino que también es completamente higiénico, gracias a su clasificación IPX7 que permite una fácil limpieza. Life End Weight no solo se adapta a tu estilo, sino que también se ajusta a tu rutina personal. Con su aplicación intuitiva, podrás elegir entre 10 niveles de intensidad y personalizar la fuerza, rango y velocidad de oscilación para una experiencia de cepillado única. Y con 3 cabezales Premium Cuidado de las Encías, Super Clean y Ultra Vitamine, estarás listo para abordar cualquier desafío bucal que se presente.